Este es la banda, son los yuncos de la localidad de La Victoria, acompañando al santo patrón, el señor de acautivo de Ayamaca de la parroquia, San José Obrero de La Victoria. La Victoria Y vienen los devotos, la peregrisía se une a este llamado del señor cautivo de Ayamaca, de la localidad de La Victoria, aquí sus devotos, los niños, con qué fe, con qué devoción, este es el señor del cautivo de Ayamaca de La Victoria, señoras y señores, al compás de la banda, son los yuncos, aquí están, ellos son, aquí están, son los yuncos de La Victoria. La Victoria